Iniciamos con los detalles del Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó esta noche en la Casa de Nariño, donde el Gobierno Nacional tomó varias decisiones frente a la jornada de manifestaciones de este jueves. Saludamos a Nicolás Rojas en la sala de redacción. Nicolás, ¿cuáles son las conclusiones? Adriana, esta reunión fue de carácter privado, inició a las 6 y 30 de la tarde y se extendió más o menos hasta las 8 y 30 de la noche. Lo que se habló es cómo aumentar el pie de fuerza en las principales ciudades del país, precisamente porque mañana hay convocadas diferentes manifestaciones por dos razones. Uno, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero adicionalmente también se cumplió un año de la muerte de Javier Ordóñez, que recordemos precisamente hoy, pero hace un año, el 8 de septiembre del 2020, falleció en medio de un procedimiento policial que posteriormente derivó en diferentes manifestaciones en todo el territorio nacional, pero sobre todo en Bogotá, donde diferentes calles fueron incinerados e incluso varias personas perdieron la vida. Por eso se busca reforzar la seguridad en las calles. Adicionalmente, también hablaron sobre la desaparición de dos soldados en el departamento de Arauca. Se trata puntualmente del sargento Fabián Andrés Espite y el soldado profesional Elvis Andrés Flores, del Comando Décimo de la Octava Brigada. Esto es en Arauca, quienes ayer salieron a hacer labores administrativas, pero no regresaron. En la mira de las autoridades están los grupos residuales del ELN y también la estructura décima residual. Esta es la información que tenemos desde la sala de redacción, Nicolás Rojas, Noticias Caracol.